Buenos padres, hermanos y hermanas en Cristo. Que la misma gloria celestial y divina de la configuración de Jesucristo esté con todos y en cada uno de ustedes. Un día, una chica de cinco años desobedeció a su madre. Su mamá la mandó a su recámara. Unos minutos tardes después, su madre entró a hablar con ella sobre lo que había hecho. La hija lloró y le preguntó, ¿Para qué hacemos, dos hermanas, mami? La madre le respondió, A veces el diablo nos dice que hagamos algo malo y lo escuchamos. En cambio, necesitas escuchar a Dios. La hija sollozó, Pero Dios no habla muy alto. Esto es muy cierto para nosotros también. ¿Verdad que sí? Dios no habla lo suficiente alto en muchas situaciones. Por eso, Moisés y Elías tuvieron que subir a la montaña alta y tranquila para escuchar la palabra de Dios. Por eso, Jesús trajo a sus tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a la montaña de Tabor para escuchar la palabra de su padre. Ya que Dios no habla lo suficiente alto en muchas situaciones, tenemos que aprovechar esos momentos tranquilos para escuchar su voz. Antes de la invención de los refrigeradores, se usaban depósitos de hielo para permitir que los alimentos no echaran a perder. Los depósitos de hielo tenían paredes cruzadas, sin ventanas y una puerta bien ajustada. En invierno, cuando los arroyos y lagos estaban cangelados, los hombres cortaban enormes bloques de hielo, los transportaban a los depósitos de hielo y cubrían el hielo con acerrín. Seguido, el hielo duraba bien hasta la llegada del verano. En una ocasión, un hombre perdió un reloj muy caro mientras trabajaba en un depósito de hielo. Lo buscó con mucho cuidado. Rastruiró de cuidadosamente el acerrín, pero no lo encontró. Sus compañeros de trabajo también le ayudaron a buscarlo, pero con todos los esfuerzos no lo encontraron. Un niño pequeño escuchó hablar que los hombres, por lo más que buscar, no lo encontraron. Un niño pequeño se metió sin que nadie lo viera en el depósito de hielo a mediodía y a poco de rato salió con el reloj. Hasta asombrados, los hombres le preguntaron cómo lo había encontrado. Cierré la puerta, respondió el niño. Me acosté en el acerrín y me quedé muy quieto. Pronto, escuché el tic-tac del reloj. De igual manera, debemos alejarnos de otros para entrar en oración y escuchar la suave y apacible voz de Dios. También, debemos alejarnos de distracciones, la tele, el celular. Debemos alejarnos de responsabilidades. Los padres, hijos, estudiantes, maestros, empleados o ejecutivos, todos tenemos cosas que hacer. A veces, nuestras responsabilidades son cargas que nos agobian. Y otras veces nos ofrecen proyectos satisfactorios que esperamos con ansia. De cualquier manera, cuando elegimos estar solos, debemos dejarlo todo a un lado. Todo puede esperar. Si permitimos que todo esto nos preocupe, entonces, seremos alejados de estar con Dios. Estamos tan ocupados con nuestro servicio, tan ocupados con nuestro trabajo. Y a veces, tan ocupados con nuestra oración, que no se nos ocurre dejar de hablar y escuchar. Si Dios tiene alguna respuesta, quedarnos con esta voz suave y apacible. Ser pasivo, callar, no hacer nada, no decir nada, no pensar nada. Simplemente tenemos que ser receptivos y esperar a la voz. Un curioso reportero le preguntó a la abadesta de su comunidad religiosa, ¿qué le dicen usted y tus hermanas de la comunidad de Dios cuando se reúnen a orar? La hermana le respondió, no decimos nada, simplemente escuchamos. Oh, el periodista supiró, ¿qué le dice Dios entonces? Y la hermana, con mucha alegría, los ojos, le respondió, nada, Dios solo escuchar. Es cierto que muchas veces Dios solo nos escucha o nos habla con la voz suave y apacible. En el Evangelio de hoy, Dios en Padre le ofreció a Pedro, Santiago y Juan y a todos los que siguen a Cristo hoy, palabras simples y directas. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Por qué Jesús es la voz, el consejo y la directiva a quien debemos escuchar? Cuando Dios en Padre mandó a los discípulos de Jesús que escucharan a Jesús, Dios nunca dijo a veces o cuando puedas o siempre y cuando no afecte el resto de tu vida. El mensaje de Dios para nosotros fue simple y directo. Escúchalo. Escúchalo. Y así, ante todo, escúchalo. Les invito a ustedes ahora a responder cada afirmación, declaración con la palabra escúchalo. ¿Ok? Y ramar y hermanas, ante todo, escúchalo. Por encima de todas las otras voces, escúchalo. Cuando todo lo demás esté ruidoso y confuso, escúchalo. Al comienzo de cada mañana y al final de cada noche, escúchalo. Antes de que hagas algo, escúchalo. No importa que otros idiomas debamos aprender, escúchalo. Cuando estemos ocupados y agobiados, escúchalo. Cuando nos sentimos muy solos y abatidos, escúchalo. Cuando nos sentimos cuando estén, cuando estés frente a tremendas presiones y tentaciones, escúchalo. Después de fracasos y frustraciones, escúchalo. En medio de celebraciones y éxitos, escúchalo. Hermanos y hermanas, escucha a Jesucristo.